Muy bello es mis caros hermanos Poder uno Estudiar por ejemplo en los registros acásicos de la naturaleza Todas las maravillas de la tierra y de sus razas Eso es asombroso Si uno lee por ejemplo a la maestra Elena Petronila Blavatsky Resulta maravillosa cuando habla sobre cosmogénesis Antropogénesis Exétera Muy bello es tener una información intelectual sobre la raza polar Sobre los hiperbóreos, sobre los lemures, sobre los atlantes Etcétera Pero otra cosa uno es experimentar eso en forma directa Sucede que en los registros acásicos de la naturaleza Nosotros podemos experimentar en forma directa Pero se hace necesario zafar a la conciencia dentro del intelecto Con la conciencia emancipada Podemos revisar todos los archivos sellados de esta gran naturaleza Viajar en el tiempo Vivir en esas épocas antiguas Primera, segunda, tercera, cuarta raza Etcétera Recordar nuestras vidas anteriores, mis caros hermanos Eso es formidable, ¿verdad? Pero Sería imposible realmente todo esto Si continuamos presos Metidos en esa horrible prisión de la mente Para ser especial tussen elbru environments Paso었다 Así que ya me dicen Son Son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!